Hola mis hermanos, ¿cómo están? Aquí nuevamente saludándolos, amigo Krim. En esta ocasión vengo a enseñarles cómo saqué la canción de Don't Let Me Down de los Beatles. Espero les sirva. Realmente, pues así es... Sí está un poco compleja, pero bueno, pues ahí con práctica. Tiene que salir, de hecho también, apenas la estoy práctica y práctica, pero... Pues esperemos que les sirva mi explicación. Bueno, esta canción obviamente va con piano, un pianito eléctrico. Bueno, entonces empiezan en esta posición, lo que es este Fa sostenido, Do sostenido y Fa sostenido. La hacen así, lo voy a hacer despacio. Otra vez, sería. Y luego le cambian a estos arreglos. Es este, desde Sol sostenido, Si, Do sostenido y Mi. La hacen así. Así, esta. Luego. Después, en lugar de hacerle a esta octava, suben una octava. Y vuelven a hacer esta. Y empieza lo que es la... Este, la melodía. Empiezan a hacer desde... Acá como si hicieran La, pero realmente es un Fa sostenido. La hacen así. Ese se lo repito nuevamente. Nada más lo que van a ir haciendo, realmente es la pisada de Fa sostenido, pero van bajando y le van nada más haciendo las mismas figuras que viene siendo el Fa. Fa sostenido, La y Do sostenido. De esta forma. Fa sostenido, La y Do sostenido. Luego, la segunda vuelta es en esta posición. Y la hacen este. Fa sostenido, La y Do sostenido. Para que empiecen otra vez y empiezan a hacerlo otra vez, acá en la segunda le hacen, le bajan este para que suene, es así Luego, otra vez Luego va la parte de Empiezan, es mi Luego le cambian a así Y aquí, ojo mis hermanos, aquí tienen que hacer 5 1, 2, 3, 4, 5, hacen silencio, luego 6, silencio, luego 1, empiezan otra vez Esa es la, porque hay como una pausita, luego va otra vez lo mismo No, les me da, ¿qué es? Ah, en la, perdón, en la, después de que hacen esto Hacen esto Y en esta parte hace esto Y se queda acá, no hace lo demás, no sé si sea, ahí fue error de grabación o realmente estaba previsto así Pero en la parte donde nada más aparece el puro piano, nada más hacen esto Y ya después otra vez Luego, en la, la tercera, eh, en la, la tercera vuelta es En la otra, ya no, ya no hacen nada, ya se quedan en silencio Hasta otra vez, don, let, mi, dan, vuelven a hacer lo mismo En lo mismo Y ya la parte del, la parte del solo Empieza con, con mi, pero le hacen desde esto O sea, le hacen fa sostenido, eh, sol sostenido y mi Luego es este Ese es el solo, nuevamente lo hago despacio Música Y eso vendría siendo todo lo que es la canción de Don't Let Me Down. Me sorprende nada más sería, ahorita les enseño cómo tocarla, cómo va la canción. Espero nada más me salga. Permítanme tantito, sería. Voy a buscar Don't Let Me Down de los Beatles. Y a ver si se escucha. Esta no, esta está. Exhalen todos los comerciales. Don't Let Me Down. 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 Aquí viene lo que les decía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí va otro. En esta parte es donde decía que no lleva nada. Todo lo hace ahí la guitarra. Y otra vez lo mismo. Y otra vez lo mismo. Y otra vez lo mismo. Pues espero les sirva a mis hermanos. Obviamente me trabo ahí en hacer unos cuantos cambios. Pero como les digo, pues también igual apenas la... De hecho la perfeccioné porque ya la tocaba hace años. Pero me faltaban muchos detalles. Entonces nada más es cuestión de seguir practicando. Ir con el tiempo que a veces también me falla para caer bien en las notas donde van. Y pues así que igual con práctica andamos igual echándole ahí ganas mis hermanos. Espero les sirva. Ya saben, si les gusta denle like, compartan, suscríbanse. Y pues síganme recomendando con sus amistades. Gracias mis hermanos. Nos vemos en un próximo video.